Más de 17.000 profesionales, 8 escenarios y 270 horas de contenido. Del 13 al 15 de junio, Málaga acogerá el Digital Enterprise Show 2023, el mayor foro europeo sobre tecnologías donde la inteligencia artificial estará muy presente junto al Internet de las Cosas, la ciberseguridad o el blockchain. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció en Madrid la séptima edición del evento. Pues muchas oportunidades, no solamente que tengamos los hoteles llenos, casi al 100% o 98% de la ciudad, por lo tanto están también hoteles del entorno, del área metropolitana, sino también reforzar la visibilidad de la ciudad como un buen hub tecnológico, camino en el cual Málaga viene ya desde hace años recorriéndolo con firmeza, cada año con más empresas que ven, descubren Málaga, se enamoran de Málaga. El foro europeo superará los 30 millones de euros de impacto económico del pasado año en Málaga, que cuenta ya con cerca de 16.000 reservas. Todo ello para descubrir los últimos avances digitales que incorporarán las empresas para mejorar su competitividad.